Aunque el tiempo te deje heridas, en mis brazos podrás curarlas Si me dejas entrar en ti, yo te daré mis días para sonarlas Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer Hasta la eternidad te voy a cuidar, nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar hasta el final Aunque no sientas mi mirada, aunque no estés al lado mío No renuncio a este amor, mi corazón no se da por vencido Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer Hasta la eternidad te voy a cuidar, nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar, yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad, te voy a cuidar, nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar, te voy a amar hasta el final de mis días Juro te amaré, siempre te amaré, hasta el final Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer, hasta la eternidad te voy a cuidar Nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar, yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad, te voy a cuidar, nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar hasta el final Yo juro que te voy a amar, yo juro que te va a lastimar, nadie 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 te va a lastimar